El mejor ganador, todo esto Se suena tinta G Pastrana ¿Qué es el señor lejano? ¿Qué es el G? G Pastrana Si quieres no me ponga ya, diga la mamá quizá No te lo aporta todo el club y ya no viva ya Si quieres no me ponga ya, diga la mamá quizá No te lo aporta todo el club y ya no viva ya Si quieres no me ponga ya, diga la mamá quizá No te lo aporta todo el club y ya, diga la mamá quizá Si quieres no me ponga, diga la mamá quizá No te lo aporta todo el club y ya, diga la mamá quizá No te lo aporta todo el club y ya, diga la mamá quizá No te lo aporta, expo na mga pistola sa mersa Si has na-wiputas sa pagsayo ay narake Walang saka-hiraman at kagawa ng bikin Ang babae natin wal bigla talang makangkaman Di ba na kong tempo hiniipal mahal Bakit dahil kawabas sa ilaw ng mamadeng Pagagunst a mga anak, mawilan del pasado Unangrapa, abatá, sinó a pau O sistema de haitino Dada na mamboron, bigilin y diga O te lo que ha fading, antia, malenca O malawad ng umaga, tanumigil Sa pampregaón, tako tayo Iba, titayaan a tida Iba, amang umalam para sa Pakigil baka, sawa na panti Isa, tida, caya bang ibalik Buwen yito, atatom, pamalabid Sadat a tigilis Kepa, con a na, pinabagakisa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.